Muchachos, yo estaba dándole comida a los perritos, esto se puso bastante violento, llegó a la marina, estaban correteando a un vato, no mancha, véanlo, 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 creo que se fue a esconder a no sé dónde, este, sí, está medio cabrón aquí donde los bra braos viven, aquí el barrio me respalda. Le ponemos agüita a los perritos, listo, y pues los jefes no agarraron al chavito, y para allá se van. Pues habrá Dios que haya hecho ese muchacho, pero cuando tienes a tres marinos atrás de ti corriendo, híjole, ahora güey, además el güey corría bastante duro, de hecho yo al principio pensaba que ese güey venía corriendo nada más porque estaba jugando con unos cuates, pero cuando veo a tres marinos con armas largas así corriendo atrás, dije, no mames, ¿qué está pasando? Pero bueno, sigamos alimentando perritos en la calle, acompáñame. Señor Bebeo, ¿es usted? ¿Pidió comida? Sí, un segundo, por favor. ¿Qué pasó contigo? ¿Tú también quieres comer? Claro que quiero comer, humano estúpido y apúrate porque tengo hambre en la paz, esperándote, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Y tú de dónde apareciste? ¿Tú también quieres comer? Ay, ¿y tú? O sea, cuatro, o sea, primero vi a este, y luego a ti, y ustedes mágicamente aparecieron los perritos. Ok, un segundo. ¿Qué es esto? ¿Baila, bebeo? Es el baila, bebeo. A ver, un baila, bebeo. Uno, un segundo, espérame. Segundo platito, provecho. ¿Un segundo? ¿Eres todo un caballero? ¿Tú me esperas? No, espérate, oye, déjame para allá, déjame tu comida. Y usted, caballero. Aprovecho, está rico, ¿verdad? ¿Tú de dónde apareciste? Dame un segundo. ¿Tú estás muy bonito? Este es un chiquitito, vente. Exacto, está todo feliz. Ay, qué bonito perrito. Aprovecho. Ok, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco perritos. Listo, y así se ven perritos felices. ¿Estás feliz? Muchachos, gracias por formar parte de mi sueño, que estoy seguro que también es su sueño.